Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Quienes sí serán recriminados son quienes te pidieron que los eximieras de combatir, a pesar de disponer de bienes y de medios en abundancia. Esos se alegraron de permanecer con quienes se quedaron en sus hogares por estar dispensados de luchar. Y Allah selló por ello sus corazones y desconocen el final que les espera. ¡Suscríbete al canal! 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 Y entre los beduinos hay quienes consideran que sus contribuciones a la causa de Allah son como una sanción que solo les reporta pérdidas y desean que os suceda algún infortunio. La mala fortuna caerá sobre ellos y Allah oye y ve todas las cosas. La mala fortuna caerá sobre ellos y de las cosas. Y entre los beduinos hay quienes creen en Allah y en el día de la resurrección y consideran que sus contribuciones son una forma de acercarse a Allah y de que su mensajero los tenga presentes en sus súplicas. Ciertamente, sus contribuciones los acercarán a Allah y Él los acogerá en su misericordia. En verdad, Allah es indulgente y misericordioso. La mala fortuna caerá en su misericordia. La mala fortuna caerá en su misericordia. Y Allah está complacido con los primeros que abrazaron el Islam de entre quienes emigraron a Medina, con quienes les dieron allí acogida y con quienes los siguieron en la fe, y ellos están complacidos con él. Allah les ha preparado en el paraíso jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente. Ese es el gran triunfo. Y entre los beduinos de vuestro alrededor y entre los habitantes de Medina, hay quienes son hipócritas y persisten en la hipocresía. Tú no los conoces, pero nos sí los conocemos. Les infligiremos un doble castigo en esta vida, y después serán conducidos a un castigo terrible al fuego del infierno. Y hay otros que han reconocido sus pecados y que habían mezclado buenas con malas acciones. Allah aceptará su arrepentimiento. Ciertamente Allah es indulgente y misericordioso. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Toma parte de sus bienes en caridad para purificarlos y purgarlos de sus pecados, y suplica por ellos, oh Muhammad. Tus súplicas les reportan sosiego. Y Allah oye y conoce todas las cosas. ¿Acaso no saben que Allah acepta el arrepentimiento de sus ciertas? ¿Y los bienes que dan en caridad y que Allah siempre perdona a quien se vuelve a él arrepentido y es misericordioso? Diles, oh Muhammad, obrad como queráis. Allah, su mensajero y los creyentes verán vuestras acciones. Después compareceréis ante el conocedor del gaib y de lo manifiesto, y entonces os informará sobre lo que hacíais. Y hay otros que tampoco salieron a combatir, que están esperando la decisión de Allah de castigarlos o perdonarlos. Y Allah es omnisciente y sabio. Y los hipócritas. que construyeron una mezquita para causar daño, apoyar la incredulidad, dividir a los creyentes y como refugio de quienes habían luchado contra Allah y su mensajero con anterioridad, jurarán que la construyeron con buena intención. Pero Allah es testigo de que mienten. No reces nunca en ella, oh Muhammad, una mezquita basada en la piedad desde el primer día, la mezquita de Kubah, es más digna de que reces en ella. En ella hay hombres que buscan purificarse. Y Allah ama a quienes se purifican. ¿Quién es mejor? ¿Quién establece los cimientos de lo que edifica sobre el temor de Allah y su complacencia o quien los establece en el borde de un precipicio a punto de desplomarse y finalmente se desploma y cae con él al fuego del infierno? Y Allah no guía a los injustos. La mezquita que reconstruyeron no dejará de sembrar la duda en sus corazones hasta que mueren. Y Allah es omnisciente y sabio. La mezquita que Ciertamente, Allah ha comprado las vidas de los creyentes y sus bienes a cambio del paraíso. Estos combaten por la causa de Allah, matan al enemigo y mueren en la lucha. Esta es una promesa que cumplirá y que consta en la Torah, en el Evangelio y en el Corán. Y quien es más fiel a su promesa que Allah, alegraos pues por la venta que habéis realizado. Este es el gran triunfo. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. 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 Y si Abraham pidió perdón por su padre, fue debido a una promesa que le hizo. Pero cuando vio con claridad que su padre era un enemigo de Allah, se desentendió de él. En verdad, Abraham invocaba constantemente a Allah y era tolerante. Y Allah no extravía un pueblo tras haberlo guiado hacia la fe, sin antes haberle mostrado con claridad a su gente lo que debía evitar. Ciertamente Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. A Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Él es quien da la vida y la muerte, y fuera de él no tenéis quien os proteja y auxilie. L'quad teab Allah على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. 111. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. إِنَّهُ بِهِمْ رَأُوفٌ رَحِيمٌ Allah ha perdonado a su profeta por haber aceptado las excusas de los hipócritas para no salir a combatir, y a sus compañeros creyentes de entre quienes emigraron a Medina y de entre quienes los acogieron y siguieron al mensajero para combatir en Tabuk, en unas condiciones difíciles, después de que los corazones de un grupo de ellos estuviesen a punto de desviarse, cayendo en la duda acerca de la religión debido a las dificultades que atravesaban. Mas Allah ha aceptado su arrepentimiento y ha fortalecido su fe. Ciertamente Él es compasivo y misericordioso con ellos. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ إِنَّ اللَّهَ هُوَاتَّ وَالْتَوَّابُ الرَّحِيمٌ Y también ha perdonado a los tres creyentes que no salieron a combatir sin excusa alguna y que se apenaron profundamente por ello después hasta el punto de sentir que la tierra los oprimía a pesar de su vastedad debido a su angustia. Hasta que se dieron cuenta de que no podrían huir de Allah y de que sólo en Él podrían refugiarse. Entonces Allah hizo que se volvieran a Él arrepentidos para perdonarlos. Ciertamente Allah acepta siempre el arrepentimiento y es misericordioso. يَا أَيُّغَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ Oh creyentes, temed a Allah obedeciendo sus mandatos y permaneced con quienes son sinceros en su fe. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظوا الكفار وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Los habitantes de Medina y los beduinos que viven a su alrededor no deben negarse a seguir al mensajero de Allah como hizo un grupo de ellos que se excusó para no combatir en Tabuk ni deben preferir su propio bienestar al del profeta puesto que toda sed, cansancio y hambre padecidos en la causa de Allah serán considerados como una buena acción así como cada paso que den provocando con ello la ira de los incrédulos o cada derrota que inflijan al enemigo ciertamente Allah no deja sin recompensa a quienes hacen el bien y todo lo que gasten en su causa ya sea poco o mucho y cada valle que atraviesen para enfrentarse al enemigo les será tenido en cuenta para que Allah los recompense según las mejores acciones que realizaron وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا كَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Y no es conveniente que todos los creyentes marchen a combatir sería más apropiado que un grupo de cada tribu saliera a luchar y que los demás se instruyeran en la religión junto al profeta y exhortaran a su pueblo de regreso a ellos para que temieran el castigo de Allah y obrasen en consecuencia obedeciendo sus mandatos يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Oh, creyentes, combatid con dureza a los incrédulos que se hallen cerca de vosotros y sabed que Allah está con quienes lo temen وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Y cada vez que una sura del Corán es revelada hay un grupo de hipócritas que se dicen entre sí burlándose ¿A quién le ha aumentado la fe? Los creyentes ven su fe aumentada y se regocijan en ello وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا هُمْ كَافِرُونَ Pero aquellos cuyos corazones están enfermos de duda e hipocresía ven cómo crece cada vez más su aversión a la verdad y morirán rechazándola Acaso no ven que son puestos a prueba dos veces al año con distintas calamidades y aún así no se arrepienten de su hipocresía ni meditan sobre ello وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ Y cada vez que una sura del Corán es revelada donde se mencionan los hipócritas estos se miran unos a otros cuando el profeta la recita y se hacen guiños entre ellos burlándose de lo que ha sido revelado y se dicen ¿Os ve alguien? y si no los ve nadie se levantan y se alejan del profeta Allah ha alejado la fe de sus corazones porque son gentes que no razonan لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفٌ رَحِيمٌ Ciertamente os ha llegado un mensajero de entre vosotros, Muhammad que se aflige si padecéis dificultades se preocupa por vosotros y es compasivo y misericordioso con los creyentes pero si se alejan de la fe me refugio en Allah de Satanás el maldito Bismillahirrahmanirrahim empiezo con el nombre de Allah el clemente el misericordioso alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim alif lam ra estas son las alillas del libro de la sabiduría Akan للناs عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وَبَشْئِرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِيلٌ ¿Acaso se sorprende a los hombres de que hayamos concedido la revelación a uno de ellos para que advierta a la gente del castigo de Allah y dé la buena nueva a los creyentes de que obtendrán una buena recompensa por sus acciones junto a su Señor? Pero quienes rechazan la verdad dicen Este Mohammed no es sino un simple brujo إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر مَا مِنْ شَفِيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Vuestro Señor es Allah quien creó los cielos y la tierra en seis días y después se sentó sobre el trono Él es quien controla todos los asuntos Nadie puede interceder ante Él sin su consentimiento Este es Allah, vuestro Señor Adoradlo pues ¿Acaso no reflexionáis? وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط وَالَّذِينَ كَفَعُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ Todos retornaréis a Él para ser juzgados el día de la resurrección La promesa de Allah es cierta Él es quien dio origen a la creación y la reproducirá para recompensar con toda justicia a quienes creen y actúan con rectitud Y quienes rechazan la verdad tendrán agua hirviendo por bebida y recibirán un castigo doloroso por negarla هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقُ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Él es quien hizo del sol una fuente de luz y calor y de la luna una luz reflejada y estableció sus fases para que pudierais contar los años y calcular el paso del tiempo Allah no ha creado todo esto sin un propósito Así explica con detalle las pruebas de su poder y su revelación a quienes tienen conocimiento y reflexionan Ciertamente, en la alternancia de la noche y el día y en la creación de los cielos y de la tierra hay pruebas del poder de Allah para los piadosos إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وَالَّذِينَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا وَافِلُونَ Quienes no esperan nuestro encuentro se complacen en la vida terrenal y se sienten seguros en ella así como quienes se desentienden de las pruebas de nuestra unicidad morarán en el infierno como castigo por lo que solían hacer إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تَجْرِيمِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ Ciertamente a quienes crean y obren rectamente Allah los guiará a través de su fe hacia el paraíso en cuyos jardines de las delicias corren ríos دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Allí invocarán a Allah diciendo Gloria a ti Señor y se saludarán entre ellos con el saludo de paz del Islam y al final de su invocación dirán Alabado sea Allah Señor de toda la creación وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ Y si Allah se apresurará a responder a los hombres cuando le suplican algo malo del mismo modo que se apresura a responderles cuando le suplican algo bueno ya habrían sido castigados con su destrucción más dejamos que quienes no esperan nuestro encuentro persistan en sus transgresiones extraviados y desorientados وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ وَالْضُّ الْرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ وَإِذَا مَا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا Si el hombre sufre una desgracia nos implora ayuda ya sea recostado, sentado o de pie pero si lo libramos de ella actúa como si nunca nos hubiese implorado ayuda por desgracia alguna así es como los transgresores se dejan seducir por sus propias acciones وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ Y, ciertamente, destruimos las generaciones que os precedieron cuando fueron injustas y no creyeron en los mensajeros que llegaron a ellas con pruebas claras de su veracidad así es como castigamos a los pecadores que niegan la verdad ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Después, hicimos que los sucedierais en la tierra para ver cómo obrabais وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ وَنَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهِ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُحَا إِلَيْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ y cuando se les recitan nuestras claras aleyas quienes no esperan nuestro encuentro te dicen oh mohammad tráenos un corán distinto a este que no critique nuestros ídolos o modificalo diles yo no puedo modificarlo por mi propia cuenta solo sigo lo que me he revelado temo el castigo de un día terrible el día de la resurrección si desobedezco a mi señor ya Allah ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُورًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْكِلُونَ diles si Allah hubiese querido no os lo habría recitado y él no os lo habría dado a conocer he vivido entre vosotros muchos años sin que os recitara nada es que no reflexionáis فَمَنْ أَظْلَهُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira sobre Allah o desmiente su revelación? En verdad, los idólatras no triunfarán. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَيَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ Y adoran fuera de Allah lo que no puede perjudicarlos ni beneficiarlos, y dicen Esos que adoramos son nuestros intercesores ante Allah. Diles, ¿Acaso informáis a Allah sobre lo que no sabe de los cielos y de la tierra? Alabado y exaltado sea, Él está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Los hombres formaban al principio una sola comunidad con una sola religión, mas discreparon y se dividieron en la fe. Y si no hubiese sido por lo que tu Señor había decretado a Muhammad acerca de posponerles el castigo hasta el día de la resurrección, sus discrepancias habrían quedado resueltas en esta vida terrenal mediante el castigo de Allah a quienes negaban la verdad. وَيَكُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِللَّهِ فَانْتَظِرُوا que os llegue su castigo, que yo también espero con vosotros. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ وَإِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُشْءُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ Y cuando nos apiadamos de los hombres después de que hayan sufrido una desgracia, traman con nuestra revelación, y nuestro favor negándolos y burlándose de ellos. Diles, oh Muhammad, Allah es más rápido planeando. En verdad, nuestros enviados, los ángeles, registran todo lo que traman. Diles, oh Muhammad, Allah es más rápido. Diles, oh Muhammad, Allah es más rápido. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días